Hace unos días, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley de vivienda para que a continuación pase a ser tramitado en el Congreso. Un éxito que se atribuía a Podemos ante el PSOE. Como a la ministra de Políticas Sociales, Yone Belarra, le prohibieron participar en la rueda de prensa para evitar preguntas incómodas sobre las tensiones entre los socios de gobierno, ella compareció desde su despacho para apuntarse al tanto. Hoy quería daros una buena noticia y es que el Consejo de Ministros ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia en nuestro país, una norma en la que hemos trabajado a lo largo de muchísimos meses desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que nos hace sentir particularmente orgullosas. Una legislación que, como les decimos, ahora deberá tramitarse en el Congreso, pero que, si sale adelante tal como está redactada, permitirá limitar el precio de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas y retirar los privilegios fiscales a los grandes tenedores, algo que ha sido muy criticado en el sector, argumentando que retraerá a los propietarios a la hora de arrendar sus viviendas. Uno de sus puntos más conflictivos es el llamado impuesto a las casas vacías, un incremento de hasta el 150% del IBI que deberán aplicar los ayuntamientos. Pero, ¿cómo se determinará que es una casa vacía? ¿Lo es una segunda residencia o un apartamento de verano? Su aplicación seguramente generará muchas demandas en los juzgados. Y además, ¿es una ley que entra en conflicto con las competencias de los ayuntamientos, que son las administraciones de las que depende el IBI? Y lo más preocupante, ¿qué consecuencias puede tener la limitación del precio de los alquileres? ¿Puede desincentivar la oferta de viviendas? ¿Puede generar un mercado negro y fomentar el fraude? Si buscamos precedentes, vemos que una ley similar en Berlín fue declarada inconstitucional por la justicia alemana. Para tratar de resolver todas estas incógnitas, nos acompaña un experto, Javier Sández, director general de Arrenda. Don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué supone este anteproyecto de ley de vivienda? Bueno, lo primero que quiero es tranquilizar un poco a la población. Esto es un anteproyecto de ley. Después de haberlo estado estudiando y ver todo lo que contiene, claramente es el caramelo que ha tenido que pagar el gobierno a Podemos para que le aprueben los presupuestos. Es decir, se tienen que apuntar el tanto, la parte de Podemos, de que hemos conseguido, como decía la ministra Iune Belarra, hemos aprobado la primera ley de vivienda. Ya tiene ahí su campaña electoral, ya la está preparando. Y realmente, también lo dijo ayer Ayuso, es que cuando el gobierno de España te mira la cara y te habla, sabes que te está mintiendo. O sea, esto para mí es una ley fake total. Esto de aquí no se va a aplicar prácticamente nada. Bueno, de momento ahora se va a tramitar parlamentariamente, habrá enmiendas, reformas, pero la intención es esa. Pero eso no es el problema. El problema es que ya has generado la incertidumbre, ya has generado el miedo en el mercado, ya estás fomentando la desinversión. Ese es el problema de esto. Es decir, que estamos pagando un canon muy alto porque este gobierno apruebe los presupuestos. ¿Y cuáles van a ser las primeras consecuencias de haber provocado este temor entre los propietarios? Hombre, lógicamente, la oferta se va a retraer. Se va a retraer totalmente. Es decir, si yo tengo que invertir para poner vivienda en alquiler y esto está encima de la mesa, que es un hecho, está encima de la mesa y yo creo que no se va a aprobar, pero puede llegar a aprobarse o algo parecido, pues lógicamente me planteo muy mucho invertir en España, en vivienda. Lo que hago es que desvío esa inversión a otras zonas u otros sectores donde no estén directamente intervenidos por el gobierno. Los propietarios no se atreverán a sacar su piso al alquiler por miedo a lo que pueda ocurrir, pero también se fomentará un mercado negro y un fraude. Totalmente. Es decir, ahora mismo cuando nos dicen, porque hay varias cosas, para que la gente lo sepa, dicen, se van a regular los precios de las zonas tensionadas, sobre todo, y solo le va a aplicar a los grandes tenedores, cosa que es mentira, porque a los grandes tenedores lo que le van a hacer es obligarles a bajar el precio, pero al particular le van a impedir que su patrimonio pueda subirlo, si corresponde. Para poder subir hasta un 10% de la renda tendrá que hacer una fuerte inversión en acondicionamiento de la vivienda, en acondicionamiento energético. Entonces, lo primero que va a pasar es, si yo tengo que sacar mi vivienda al alquiler y tengo esto encima de la mesa, sinceramente me voy a plantear muy mucho a lo mejor vender la vivienda y no sacarla en alquiler, o dársela a un hijo, o darle otra salida a esa vivienda que no sea la del mercado alquiler. Nos vamos a encontrar que la oferta se va a reducir tanto que va a haber un verdadero problema de alquiler en España, de vivienda. Y aparte, ¿quién determina lo que es una zona tensionada? Pues ellos dicen... ¿El ayuntamiento? ¿El gobierno? El gobierno, sí, lanzan aquí ideas que son muy graciosas. Es que cuando el coste del alquiler, por ejemplo, y la hipoteca, fíjate que curioso, aquí ya mezclan la hipoteca, me gustaría a mí saber, ahora lo cuento, cuando el coste del alquiler, incluyendo los suministros, a los precios que está la luz, supere el 30% del valor medio, será considerada zona tensionada. Es decir, ahora mismo, el 100%, con los precios que tiene la luz, prácticamente el 100% de las grandes capitales son zonas tensionadas. Toda España es zona tensionada. Toda España, claro. Toda España es zona tensionada. Es decir, y ahora, ¿lo tiene que aplicar? ¿Quién lo tiene que aplicar? Para declararte zona tensionada lo tiene que solicitar la comunidad autónoma. O sea, esto es una ley que nace ya muerta, porque ya han dicho todas aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por la oposición que no lo van a aplicar y que no van a poner un impuesto, un incremento del 150% sobre el IBI a una casa que esté vacía cuando es un bien privado de los ciudadanos. Hay otro asunto que genera también una gran inseguridad jurídica y que ha despertado mucho recelo. ¿Cómo se va a determinar que es una vivienda vacía? Pues eso nos preguntamos todos. Claro, porque en mi piso en el que vivo yo, vale, vivo yo. Pero si tengo un apartamento en la playa, una casita en la montaña... Pues será, el gobierno puede decir, no, tienes la casa vacía, te incremento el IBI, depende de los años que esté vacía. Oiga, pero si no está vacía, voy todos los años a pasar un mes en verano, por ejemplo. Bueno, pues tendrás que terminar en el juzgado demandando al ayuntamiento correspondiente por una subida inconstitucional de un impuesto, lógicamente, porque yo esto lo que comentabas tú, va a derivar en muchísimas demandas. O claro, esos tenedores que tengan pisos que antes sacaban el alquiler, pero ahora ya no se deciden, los tienen paralizados. Son casas vacías. Son casas vacías. A ver si ahora me van a multiplicar el IBI por un 150%. Eso es el planteamiento que nos ponen encima de la mesa de este gobierno, para fomentar y solucionar el problema de la vivienda. Eso es. Luego nos dicen eso, que solo va a afectar a los grandes tenedores, es lo que nos venden. O sea, si eso fuese verdad, estamos hablando que de los casi 4 millones de viviendas que tiene el parque en España, lo va a afectar a 150.000, o sea, un 5%. Y como yo creo que es mentira, porque además cuando a un particular le impiden sacar ese bien al mercado en busca de una rentabilidad a unos precios que él considere oportunos, están cortando su libertad, por lo tanto le está afectando. Lógicamente es un anteproyecto de ley muy intervencionista. O sea, se podría casi definir casi comunista. Bueno, en Berlín intentaron aprobar una ley similar y la tumbaron por anticonstitucional. Pero si no hay que irse a Berlín, si vete a Barcelona. Claro, en Barcelona, a la colado. Todavía no ha salido, no se va a encantar el tribunal si es anticonstitucional, que lo hará, porque este gobierno no lleva nada más que palos uno tras otro. Pero lo que tienes que ver es el resultado de las políticas. ¿Qué es lo más sonado ahora mismo que nos encontramos con las medidas que se han aplicado en Barcelona? ¿Que ha bajado el alquiler? No, que a un señor le han puesto una multa de 90.000 euros. Eso es lo más importante ahora mismo. Pero realmente la vivienda en Barcelona no está funcionando, se ha reducido un 40% la oferta en Barcelona. Ahí es cuando hay de verdad un verdadero problema de vivienda, porque no cubre la demanda. No cubre la demanda. Entonces, ¿dónde va a vivir la gente? ¿A qué edad se van a emancipar? No, este paso va a ser cada vez más difícil. ¿No sería mejor que los ayuntamientos hicieran promoción de vivienda pública para aumentar el parque de viviendas disponibles y no se metieran en el mercado privado y que lo dejaran funcionar? Efectivamente, si el mercado, hay que intervenir en el mercado. No hay que intervenir en el mercado, hay que intervenir en el mercado. Como un actor más. Es decir, y siempre lo hemos dicho, hay que meter oferta, oferta en el mercado. Y la forma de intervenir es decir, vamos a hacer vivienda de protección, vivienda pública, de alquiler, incluso de venta. Ellos nos sacan aquí ahora que también van a hacer, y van a obligar que a los promotores de obra nueva van a tener que dedicar un 30% de la promoción al alquiler oficial, de protección oficial. Esa medida yo siempre la he defendido. A un promotor nuevo, cuando tú le dices que le das una licencia de construcción, dices, oye, dedicas un 20, un 30% al alquiler, pero alquiler libre. Y tú difieres tu beneficio en X años, pero no de alquiler protegido. Imagínate que tenemos un solar en la calle Claudio Coello, que es una zona prime de Madrid, y hacemos un edificio de viviendas, y tenemos que dedicar el 30% al alquiler de vivienda protegida. Bueno, pues al final la gente no hará vivienda. No harán viviendas, pero es que además, con el añadido de que esa pérdida de beneficio que va a sufrir la promotora, la tienen que pagar los ayuntamientos. Que esa es la letra pequeña. Entonces, ¿qué ayuntamiento va a dar una licencia de decir, no, es que como le dé la licencia, voy a tener que desembolsar yo el 30% de esta promoción? Estoy viendo muchos problemas competenciales. Entre el Gobierno del Estado, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, han metido en la misma olla todos los ingredientes, y ese batiburrillo no puede dar nada. Estamos acostumbrados a ver, aquí el Gobierno saca una noticia maravillosa, lanza la pelota, se la pasa al siguiente y a correr, y ya está. ¿Qué podéis hacer desde la renda? Aquellos propietarios que nos estén viendo y que estén preocupados, que os llamen, que se informen, que consulten, y sobre todo me imagino que queréis tranquilizarles, ¿no? Nosotros, para admitirles sobre todo esa tranquilidad, primero, en base a nuestra experiencia, decirles que pensamos que esto no se va a implantar en España, por lo menos en los gobiernos donde esté gobernando la oposición a nivel de comunidad autónoma y ayuntamientos, o sea, que estén tranquilos. Segundo, que más allá de que se aplique o no se aplique algo parecido, la renda está ahí para garantizar y seguir garantizando el cobro de la renta el día 3 de cada mes. En ese sentido, no van a tener ningún problema. Nosotros, bueno, tendremos mayores dificultades para seguir peleando, para seguir luchando, para seguir garantizando esas rentas, pero no dejaremos nunca de hacerlo y estaremos siempre al pie del cañón dándoles un servicio excelente. Y cualquier propietario que tenga una duda, por favor, que valga la redundancia, que no duden en llamarnos para poder aclarársela. Pues nos tranquiliza usted, Javier Sández, director general de la Renda. Muchas gracias por habernos acompañado. Seguiremos muy pendientes de este asunto y lo iremos siguiendo en su trámite parlamentario, no sea que nos den alguna sorpresa. Seguro. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Javier. Ya lo saben, de momento tranquilos, es un proyecto de ley que se tiene que debatir y veremos en qué acaba, pero bueno, a medida que vayan dando cualquier paso en su tramitación, le preguntaremos al señor Sández para que nos diga qué es lo que está ocurriendo. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado, pero no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche, Tim, una película protagonizada por Mel Gibson que grabó poco después de haber rodado Mad Max. Nos relata las peripecias de un hombre que trabaja en la construcción, que tiene un ligero retraso mental, cosa que le favorece con respecto al trato que le dan los demás, que tiene una estrecha relación con Mary, a la que únicamente ve los fines de semana. Y en fin, la familia de Mary sospecha de que las intenciones de este hombre sean las adecuadas, ¿o no? No les puedo contar nada más. Vean ustedes la película, como decimos, como a Mel Gibson, disfruten de ella y nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.